Eeeh Eeeh ¿Qué? Bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry 5 Y hoy Comenzamos con el primer DLC, vale El primer DLC que ha sacado este juego Lleva ya unos cuantos días, pero bueno Llevo un poco tarde, no pasa nada Horas de oscuridad Es el primer DLC que tiene este maravilloso juego Este Far Cry 5 Y vamos a ir a por el, vale, Horas de oscuridad Vale, si, empecé una nueva Vale, pero no he llegado a hacer nada, simplemente era para Ver la animación del principio, y la verdad es que Mola, mola bastante, lo vamos a ver ahora Eeeh, vale, hay tres modos El modo normal, el modo superviviente y el Modo peli de acción Os los leo, a ver que Que os parece, no sé, escapa con menos Salud y un inventario más reducido Este modo supondrá un reto mayor, vale, este es el modo Superviviente, y después tenemos el modo Peli de acción, que Te permite solicitar ataques aéreos sin Tener que destruir los cañones antiaéreos Y además tendrás cuatro espacios de armas Que te darán la potencia de fuego necesaria Para montártelo como un auténtico Héroe de acción Sinceramente no sé cuál de los tres coger, así que creo que voy a coger el normal Vale, vamos a hacerlo al modo normal Y así no me decanto por ninguno de los dos Nuevos, digamos, entre comillas Y seguramente pues yo juegue por Por mi cuenta, tanto el modo superviviente Como el modo peli de acción, vale, para probarlos Existe una proyectiva guardada ¿Quieres sobreescribirla? Sí, quiero Sobreescribirla Quiero sobreescribirla porque realmente Solo vi el vídeo, como digo, ¿no? Y quiero verlo aquí de nuevo con vosotros Evidentemente no va a ser mi No vais a ver mi reacción porque yo lo he visto Pero bueno No pasa nada, tío Tenía muchas ganas de verlo ayer Ayer no podía grabar cuando lo vi Y... Y hoy sí Y vamos a disfrutar de este Este Far Cry 5 Este primer DLC Tengo los tres Evidentemente Tengo el pase de temporada, así que También veremos los otros dos cuando salgan Tampoco sé cuánto tiene Cuánto dura, ¿no? Este DLC Pero bueno Subiré los vídeos que hagan falta, ¿no? Y si lo tengo que subir en un vídeo Pues lo subo en un vídeo Pero no sé la verdad lo que dura Esta mini historia, ¿no? Este DLC Que es una historia alternativa Bueno, alternativa Es una historia aparte, digamos No siempre puedes elegir Quién vive Y quién muere Pero puedes permanecer Al lado de tus hermanos Contra viento y marea Con suerte lograrés Regresar todos con vida Tenía una buena tripulación La mejor Éramos hermanos Tres kilómetros No disparéis Se están preparando el aterrizaje El puto Chávez Ese tío era puro nervio Le dieron a elegir entre la cárcel Y el ejército Y el muy imbécil escogió el ejército Deja de leer, Patán Le pierdes la guerra La guerra ya acabó, Chávez Treinta segundos Atentos Señor Cuida de mí Reza por mí, Moisés Para que no dispare a Patán sin querer Así mismo Sí, para eso te hará falta intervención divina, hermano Estad atentos Allá vamos Python 2-5 Vigila el fuego que viene de los árboles Enfrente Me encargaba De la ametralladora Por eso me llamaban El... ¡Vaquero! ¡Dales caña, joder! Cuidado Tienen un calibre 50 y abajo ¡Enfocada! ¡Vamos a dar! ¡Vamos a dar! Python 2-5 ¡Vamos a caer! En la guerra No siempre puedes elegir Quien vive Y quien muere Con suerte Lograréis Regresar con vida Bueno, bueno, bueno Aquí tenemos La introducción Ahora es la oscuridad Ubisoft Shanghai Presenta ¿Dónde vas a ir? ¿Cuál es tu misión? James Kenneth Sargento estadounidense Número Romeo Alfa 4-6 No! Dime O si tú, lo has dicho ¿Vos? ¿No? ¿Viste? 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 Sargento ¡No cojones! ¡Saldremos de aquí! ¿Entiendes lo que están diciendo? Hay una gran bandera por aquí cerca. ¿Quieren arrastrar a conmigo hasta la selva llevando nada? ¡No sé! ¡Cabrones! ¡Cazas! ¡Son vuestros! ¡Cazas! ¡Son vuestros! ¡Mierda! ¡Uf! ¡Aquí está! ¡Horas de oscuridad! ¡Bueno! ¿Ha muerto esta o qué? ¡Joder! ¡Estos tipos no se rinden bien! ¿Están disparando? ¡Huya del helicóptero! ¡Vale! ¡No sé! ¡Me ha venido por aquí! ¡No sé si es por aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Supongo que sí! ¡Vale! ¡Eh! ¡No sé! ¡Este es el camino que he visto así más claro! ¡No sé si será por aquí la verdad! Así que... ¿Todavía tengo el helicóptero detrás o qué? Es que... Es que... A ver... Supongo que tendré que ir corriendo. ¿Vale? Supongo que tendré que ir corriendo y no me podré esconder. ¡Perfecto! ¡Más cazas! ¡Un helicóptero enemigo menos! ¡Vale! ¡Eh! ¡Vale! ¡No tengo armas! ¡No tengo nada! ¡Vamos a buscar los restos del helicóptero! ¡Eh! ¡Nuevo cabezón disponible en talleres! ¡No sé qué quiere decir eso! Prendas nuevas disponibles en el menú personalización de personaje. ¡Mmm! ¡Vale! Oye, ¿veis que los objetivos de misión son como diferentes, no? ¡Mola! Tiene como un icono ahí nuevo. ¡Vale! ¡Busca a tu equipo los restos del helicóptero! ¡Mala! ¡Eh! ¡Vale! Ese de ahí es un enemigo, ¿verdad? ¡Asesinatos sigilosos con ataque cuerpo a cuerpo! ¡Armas sigilosos para obtener talentos de instinto de supervivencia! ¡Facilita el sigilo! Si te detectan perderán los talentos de instinto de supervivencia, realiza asesinatos sigilosos para recuperarlos. ¡Vale! El talento adrenalina te permite moverte más rápido al agacharte y marcar automáticamente a los enemigos en un radio de 10 metros. El talento fantasma reduce tu ruido al andar, esplintar y en caer. Además, el daño por caídas menor. El talento sexto sentido marcará automáticamente a los enemigos que estén a punto de detectarte. Y también agarra que los depredadores te ataquen menos. Y el talento del predador te permite marcar a los enemigos a través de las paredes con los pragmáticos y marcarlos automáticamente en un radio de 20 metros. Vemos ahí las distintas habilidades que hay, ¿no? Para correr. Vale, podría haber hecho... Podría haber matado a los dos seguidos. Pero no lo he hecho. Vale. ¿Esto qué es? No sé qué es. Vale, tengo un botiquín. ¿Me recibís? Paizón 2-5, aquí la base ECO. Me recibimos alto y claro. Los cazas de la Armada informaron de vuestro accidente 5 kilómetros al oeste de nuestra posición. Estamos hasta el cuello. Deberás llegar hasta nosotros. Los cazas de la Armada están atacando posiciones enemigas a medio kilómetro al noreste. ¿Entendido? Recibido. Voy para allá. Cambio y corto. Vale. Eh... Ojo, tenemos aquí un mapa nuevo de Vietnam. Vale. Y el punto de extracción está en la otra punta. Bueno, vemos los desafíos. Rescatar a Buffon, a Moisés, a Patan. Vale. Entiendo que son nuestros compañeros, ¿no? Entiendo que están vivos, entonces. Vale. Tenemos también PDG survietnamita rescatado. No sé qué será eso. Eh... Quizás son civiles o... No sé. No sé qué será, la verdad. Cañones antiaéreos destruidos. Eh... Comandante del EVN eliminados. Campamentos del EVN asegurados. Mecheros recogidos. Y altavoces de propaganda destruidos. Vale. Los mecheros será como... Como un coleccionable, ¿no? O algo así. Y los altavoces, pues, es lo típico que hay que destruir, ¿no? Además tenemos por ahí, pues, los campamentos y... Y los comandantes, ¿no? Vale. Tenemos aquí el diario con las misiones. Que de momento, pues, eh... La única que tenemos es la principal. Tenemos un inventario. En el que de momento no tenemos nada. Eh... Aquí dice lo de los mecheros. No tiene ningún mechero. Ah, pues igual el mechero se lo puedo usar para algo. Y tenemos aquí en línea que, bueno, pues, no... No hay mucho más que ver, la verdad. Vale. Pues vamos a marcar el punto. Vale. ¿Puedo jugar a horas de oscuridad con un amigo? Sí. Está muy bien. Ya veremos. Ya veremos. Eh... Campamento del Valle Oeste. Campamentos del EVN. Vale. ¿Es eso... ¿Es eso lo que tengo que hacer? Me está marcando esto. El juego me está marcando esto. Vamos a ir para allá, ¿no? Aunque la misión está aquí. Está a tres kilómetros, tío. Vale. Vamos a ir a ese puesto, ¿vale? Me han marcado ese puesto. Y si el juego me lo ha marcado será por algo. Vamos a ir para allá. Eh... De momento tenemos el palo de bambú y una pistola. Eso es todo lo que tenemos hasta ahora. Oye, el palo de bambú mola, eh. El palo de bambú, hay que decir que mola. Vale, lo que no he visto... Vale, ahora sí tengo prismáticos, tío. Antes se los he intentado sacar y no... No me había dejado, ¿no? Cuando nos hemos encontrado esos enemigos. Eh... Bueno, vamos a ir por aquí. Y vamos a ir a ese... A ese campamento, ¿no? Ese primer campamento que tenemos aquí cercano. Eh... No es esto... No es esto principal, pero... Sigilo lanzar piedras. Ah... Vale. ¿Dónde hay enemigos? Bueno... Aquí... Aquí hay enemigos... Vale, vamos a seguir con la calma. Vale, perfecto, hacemos aquí la doble kill y listo, vale, objetos arrojadizos, no sé si he cogido algo, vale, munición de escopeta, y aquí tenemos una nota, orden operativa estadounidense, vale, la podéis leer si queréis, y por aquí he cogido munición de escopeta, pero creo que no he cogido ninguna escopeta. Vale, pues está muy bien eso. Vale, este está aquí fuera, pero tampoco tiene escopeta, bueno, pues seguirá mejor la pistola. O sea, los instintos estos no sé cómo se activan, la verdad. No, igual simplemente hay que tenerlos ahí, y se quitan o se ponen solos. Es decir, que no hay que activarlo, simplemente está ya puesto. Vale, ataque aéreo, usados prismáticos y pulso R1 para solicitar un ataque aéreo en la ubicación deseada. Vale. Me parece correcto. Vale, parece que este es el campamento, vamos a ver si podemos subir por aquí. Vale, con las habilidades estas que he llevado ahora, voy bastante chetado, ¿no?, por lo que parece. Aquí no hay nadie, ¿verdad? Vale. No hay nadie aquí, tengo una tirolina. Vale. Hay bastantes enemigos. Vamos a necesitar algún ataque aéreo de estos, seguro. Decía que R1, ¿verdad? Tengo tres ataques aéreos. No sé si se van acumulando o qué. Voy a tirar uno, ¿vale?, así para comenzar. Y bien, ¿no? Oye, ha ido bien, ¿no? Sí, ¿no? Ha ido bien, ha ido bien. Y podríamos tirar otro allí. Uf, ahora con tanto fuego la verdad es que no puedo bajar. Y ahora un ataque aéreo ya es tarde, porque están dispersos estos tres. Vale, igual, pues tenía que tirar el ataque aéreo ya al fondo y ya está. Vale, me había empezado a ver uno. Como no llevo un francotirador, te invento de que me he visto. Vale, vamos a usar la tirolina. Espero que no me vean. No parece que me hayan visto. Y no sé si queda alguien más aparte de estos tres, ¿eh? Que igual hay alguno más por ahí y no lo sabemos. Vale, casi me ves, ¿eh? A ver, me voy a meter aquí. Voy a matar a este, a ver si se está quieto. Hola, ¿te estás quieto, crack? Y tú estás, y tú estás fuera ya también. Era el último, sí, era el último asegurado. Y no detectado, oye, pues bastante bien, ¿no? Primer puesto que hacemos aquí. El campamento este del Valle Oeste o algo así creo que ponía. Y vale, lo liberamos, bien. Primer puesto liberado. Me gusta. Parece muy correcto. Vale, eh, nueva señal de ataque aéreo. Vale, nos da un ataque aéreo, un ataque aéreo más. Por completar esta, este campamento. Y oye, bien, ¿no? Uno de cinco, perfecto, ¿no? Bien, vale, bien, me gusta. ¿Qué tenemos aquí? Cuchillos arrojadizos. Bien, vale. Tiene que haber más cosas por aquí, ¿no? ¿O por aquí no hay nada? Normalmente suele haber cosas, a ver. Por aquí he leído... Por aquí he pasado y he leído para darle algo, ¿no? Ah, aquí. Vale, transportar cuerpo, tío, el cuerpo de este. Joder. Pensaba que iba a ser algo importante. Vale, aquí tenemos un arco, perfecto. Un arco, también tenemos flechas, un botiquín, creo que he pillado. Bien, vale. Más cosas. ¿Habrá más cosas por aquí? Pues, bueno, no sé. ¿Esto es una alarma? Parece una alarma eso, ¿verdad? No, no. Creo no haber visto ninguna alarma en este puesto. Pero puede que... Puestos más adelante sí que las haya. Aquí tiene munición de fusil, que está muy bien. Pero lo que nos vendría bien, bien, es un... Un fusil. ¿Para qué queremos? ¿Munición de fusil sin un fusil? Ya me diréis. Ya me diréis, ya me diréis. Bueno, pues vamos a ir por acá. Y en principio... En principio hemos acabado aquí, ¿verdad? Yo creo que lo hemos visto así todo. Y que no nos queda nada por coger. Vale, pues... No sé, ¿qué es lo siguiente que podemos hacer? Realmente es que lo que nos marca es el... Realmente lo que nos marca es la misión principal, oye. No sé, vamos a seguir por aquí. Imagino que, a ver, todo esto está pensado para que vayas avanzando. He captado una transmisión de radio. Tres miembros de tu tripulación siguen vivos. Los han capturado y se los han llevado a diferentes ubicaciones. Este lugar está repleto de campamentos y sistemas antiaéreos. Así que ten cuidado. Si captamos algo más te avisaremos. Buena suerte. Vale. Vale. Ahora el punto de extracción es la misión principal. Pero al salvar prisioneros de guerra, destruir cañones antiaéreos, asegurar campamentos de EVN y completar los diversos desafíos, ayudarás a tus tropas en su misión. Consulta la página de desafíos en el menú para ver el progreso de cada uno de ellos. Vale. Es lo que os iba a decir yo ahora mismo, ¿no? Que la misión es huir. Pero, por el camino, digamos, mientras llegamos a la zona de extracción, vamos a ir pudiendo ayudar a nuestro equipo, a nuestro ejército, a reventar a la EVN, básicamente. A reventar, qué sé yo, los cañones, los campamentos, liberar rehenes, todo, ¿no? Todo eso. Mola. Mola, la verdad, la verdad es que la idea, sí, en general, mola. Así que vamos a ir avanzando, está a tres kilómetros eso. ¡Hostia! Bueno, 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 tío. ¡Qué locura! Vale. Si estás en un emplazamiento con cañones antiaéreos activos, no podrás pedir ataques aéreos. Destruye el cañón antiaéreo con explosivos para poder solicitar ataques aéreos en la región. Al completar un objetivo, recibirás una señal de ataque aéreo. El cañón antiaéreo te dará tres. ¡Toma! Eso está muy bien. Puedes tener un máximo de cinco, así que úsala sin miedo. Vale, pues si tengo ahora mismo tres, y el cañón antiaéreo cuando lo destroce me debe dar tres, pues... No hay mucho más que decir, ¿no? ¿Tengo paracaídas? ¿Me la juego o qué? No sé si tengo paracaídas, pero tampoco veo una zona de trabajar. Vamos a saltar. ¿Se va a tirar al agua? Sí, 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 se ha tirado al agua. A ver, sabía que había agua abajo, pero... Joder, la caída es brutal, ¿no? No sé si merecía la pena jugárselo de esa manera. Bueno, aquí tenemos una tirolina ya, así que no hay problemas. Y pillamos. Le he dado la X, le he dado la X. No sé, parece ser que se ha tirado de la tirolina. Pues... Pues nada, si se ha tirado de la tirolina, pues habrá que joderse. Habrá que subir por allí. Vale, vamos por allá. Uf, se acaba de golpear. Venga, vámonos por aquí. Vámonos por aquí. Y ahí hay algo. Un altavoz. Vale. Vale, el tabuz es de propaganda. Están ocultos por toda la selva. Destruyolos para contribuir a la causa bélica y evitar que la moral de las tropas cercanas decaiga. Sí, conocemos tu identidad y sabemos cuál es tu misión. Vale, quería entrar por ahí y no puedo... Vale, no estaba seguro de si iba a haber enemigos por aquí. Parece que no hay nadie. No nos lo pongas más difícil. Bueno. Uno menos. Espero que esto no alerte aquí a nadie, ¿no? No creo. Vale, aquí hay cadáveres. Me gustaría saquearlos. Parece que no puede ser. Así que seguiremos a lo nuestro. Esto... No podría llegar a ser un coleccionable eso, ¿no? Carteles de propaganda para destruir. Pero no, no lo es. Eh... Había visto por aquí un cerdo. Estoy por matar a los cerdos, ¿no? Para sacar cebos o algo. No, no sé. Igual es una tontería. He visto que me iban a marcar. Pero ¿quién me iba a marcar? Hay enemigos por aquí. Estoy escuchando, estoy escuchando algo. Pero no sé dónde es. No sé dónde es exactamente, la verdad. A la vera del río. Prisioneros de guerra, viandamitas. Vale, está por allí. Vamos a hacer el seguimiento, ¿vale? Vamos a hacer eso. Porque evidentemente, al fin y al cabo, a ver, podemos ir hasta allí al punto de extracción y ya está. Pero, hombre, lo suyo es que hagamos esto al completo, ¿no? Y total, si nos pilla de paso, pues es algo que hay que ir haciendo. Ya está, tío. Tenemos aquí dos enemigos. Otro por allí, otro por ahí. Ahí hay un rehén. Vale, ahí... Hay bastantes, hay bastantes. A ver, libera a los PDG surviendamitas. Los prisioneros de guerra surviendamitas están retenidos en diversos puntos de la región. Si consiguen liberarlos, pueden compartir información valiosa sobre la zona. Vale. Vale, pues el objetivo va a ser ese, ¿no? Liberarlo, evidentemente. Vale, parece que hay cuatro. Yo diría que no hay más. Vale, yo diría que no hay nadie más aquí. Yo creo que a este me puedo acercar y lo puedo rematar por aquí. Vale. Vale. Solo está... Yo creo que solo quedan estos dos, ¿eh? Sí, sí, sí. Te quiero, te quiero. Se ha acabado. Vale. He encontrado a un PDG aliado y lo he liberado. Pues son dos cinco. Si no utilizas esa batería antiaérea, podremos enviarte otro caza. Vale. A ver, que sí, que está muy bien, pero... Voy a matar a ese, que era el último que quedaba. A ver si la iba a liar. Eh, vale. Ubicación de misión revelada. Vale, perfecto. Habéis visto que me he quitado la escopeta. Creo que es lo mejor, ¿no? Creo que es mejor quitarme la escopeta y quedarnos con el arco, evidentemente, para ir con el sigilo. Y con el fusil. Para mí yo creo que son... Las dos mejores armas que podemos llevar, ¿no? No puedo llevar tres. No disponible en este modo de dificultad. Vale, esto supongo que para el modo... Peli de acción, ¿no? Era... Pues podremos llevar ese tercer arma, en este caso. Pues no podemos. Y ojo porque me ha salido aquí enemigos en la cara. Vale, son dos, ¿eh? Vale, he fallado, he fallado el flechazo, tío. ¿He fallado el flechazo, en serio? Madre mía. ¿Pero qué pasa? ¿Que vienen más o qué? ¿Hay un helicóptero o algo? Míralo. Míralo, míralo. Y son enemigos, ¿eh? Uf, pues... ¿Quién me estaba viendo ahí? Ese que... ¿Qué hace ese ahí? ¿Y este? Vale, yo me tengo que ir aquí ya, ¿eh? Vale. Llevamos 27 minutos, vamos a seguir un poco más, ¿vale? Y vamos a hacer la misión esta que nos han mar... Nos habían marcado una misión de... Aquí. Esta de aquí, ¿no? No pone nada, no sé. Creo que es una misión. Debería ser una misión. Bueno, para allá parece que no... Que van a ir enemigos todo el rato. Así que me voy a ir de allí. ¿No? Creo que es la solución más... Más sensata. Más normal. Seguimos en una zona en la que no se pueden utilizar los ataques aéreos. Pero bueno, no hay problema. ¿Esos son enemigos? Sí. Esos de ahí son enemigos. Tranquilidad. Tranquilidad. Vale. Como veis, cuando voy haciendo las cosas con sigilo... Me aumentan las habilidades, ¿no? Digamos. Bien. Eso es bueno. Eso es bastante bueno. O no, porque yo no soy aquí el as del sigilo. Bueno, con el coronel Locke vamos a ir a por él. Investiga la ubicación. Vale. Vamos a investigar. No veo nada por ahí. La verdad es que no se ve nada, ¿eh? Voy a tener que meterme por ahí, ¿no? Voy a tener que meterme un poco más por aquí porque yo no veo nada. No veo nadie. Ubicación descubierta finca. Vale. ¿Veis que con la habilidad esta los vemos a través de las paredes, ¿vale? Eliminar comandantes del EVN. Los comandantes del EVN se encuentran por toda la región y están muy bien protegidos. Elimínalos para contribuir a la causa bélica. En caso de combate, se refugiarán en sus búnkeres personales. Los comandantes poseen información valiosa, así que no olvides registrar sus cadáveres. Vale. Vemos aquí que hay cinco. Joder, son cinco, ¿eh? Vale. ¿Me puedo colar por arriba de alguna forma? Hostia, se ha colado... Se ha colado un... Una pantera, ¿no? O algo. Vale, vamos a llamar la atención de esta gente. Vamos a tirar unas piedras por aquí. Bueno, ¿me puedo colar por aquí? Sí. Vale. Vale. Oye, tío, no paro de tirar las piedras. ¿Queréis salir o qué? Vale, ¿este va a salir por aquí por el otro lado o qué? Vale. Vale, se ha escondido. Se ha escondido. La hemos liado. La hemos liado porque ha venido una de cada lado. Madre mía, ¿pero dónde se va a meter este? ¡Fuera! ¿Pero qué hacía esta gente aquí? Me gustaría saber dónde han salido estos dos, la verdad. Vale, me han dado un ataque aéreo más. Y estos dos han salido de aquí del búnker. Vale, me he venido de aquí abajo porque puede que haya algo, ¿no? Igual no hay nada, pero... Vale, hemos cogido ahí muchas ubicaciones de cosas. Aquí tenemos un subfusil, un MP40. Vale, mola. La MP40 mola, voy a pillarla. Y por aquí, joder, esto no tiene fin. Voy a esperar a ver si viene alguien. Vale, sí que vienen, ¿eh? Sí que vienen. Oye, esto está conectado. Esto tiene muchas conexiones, ¿no? Por lo que veo. Vale. Vamos a confiar en que no viene nadie más. Y vamos a seguir bajando por aquí. Oye, tío, esto no tiene fin, ¿eh? Esto es otro mundo. Estoy escuchando cosas. Vale, muertos los dos. No sé si van a venir más, la verdad, pero... Oye, esta música se puede quitar, ¿eh? Que aquí no hay nadie, no hay enemigos ahora mismo. Podríais quitar esta música. Oye, tío, esto es otro mundo completamente, ¿eh? ¿Pero estáis viendo esto, tío? La cantidad de enemigos y la cantidad de mierdas que hay aquí, ¿eh? Es brutal, tío. Oye, la música, tío. Vamos a ver. Vamos a hacer una pausa, a ver si la música vuelve a la normalidad. O si no, la voy a bajar yo mismo, tío. La música está aquí a tope. A ver, música activada, pero... No voy a bajar el volumen general. Me parece un poco exagerada la música. ¿Sabe que estoy aquí? No, no sabe que estoy aquí. ¿Dónde estoy ahora mismo? Tampoco me he movido mucho, ¿eh? ¿Dónde se ha metido el perro, tío? No sé dónde se ha metido el perro, pero... Al perro hay que meterle más balas que a los humanos. No sé... No lo sé. No entiendo. Y tampoco entiendo esta música, tío. Esta música parece una locura. Vamos a ver, tío. Te he metido balas suficientes para que mueras. Voy a quitarme esto porque no tengo munición. Oye, tío. ¿En serio? Vale ya la música, ¿no? ¿O qué? Voy a quitar la música. Voy a quitar la música, tío. Porque tiene aquí una forma de ataque, tío. Que tampoco estamos en una situación de tanta tensión. Que me he metido aquí. Que sí, que no... Que no debería estar aquí. Igual se enfada. ¿Esos disparos? Vale, no tengo claro que me estuviesen disparando a mí, la verdad. Vale, ese fuera. Ese fuera. Y no sé si habrá alguno mal, la verdad. Bueno, pues ya está, tío. Hemos echado aquí el rato, tío. Vamos a poner la música a ver si ya vuelve a la normalidad. Vale, parece que ya la música ha vuelto a la normalidad. Y se ha quitado. Porque madre mía la que había formado la música en un momento. Bueno, pues... Llegamos ya 35 minutos. Yo creo que lo podemos dejar por aquí, ¿vale? Y en el siguiente episodio seguiremos investigando en esta zona de Vietnam, donde... Bueno, pues veníamos aquí a liarla. Al final se nos ha liado y... Y ahora nos toca, pues, intentar huir. Y antes de huir, evidentemente, habrá que destrozar un poco a esta gente, ¿no? Pues nada, lo vamos a dejar por aquí, como decía. Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que es así. Puedes dejar un like y nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós.